¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Me parece una buena idea! ¿Qué idea? Podemos preparar el postre de este Divo. ¡Oh! ¡El postre! De verdad, a ver si tenemos todos los ingredientes. Tenemos una manzana, unas fresas, los plátanos. ¡Rainbow Dash! ¿Qué vamos a necesitar? ¡Ah! Yo creo que vamos a necesitar todas estas frutas. Vale, ahora te las voy a bajar. ¡Toma las fresas! ¡Ah! ¡Qué rico huelen las fresas! ¡Ah! ¡Me quedan solo los plátanos! ¡Pero son muy grandes! ¿Cómo los voy a bajar? ¡El queso lo he comprado! ¿Qué necesitaba más? ¡Oh! ¡Ana! ¡Hola! Aquí estamos cocinando un plato del programa de la tele. ¡Ah! ¿Sí? Entonces a lo mejor os puedo ayudar con algo. ¡Sí, sí! ¡Por favor, ayúdame a bajar estos plátanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesados! ¡Uf! ¿Y qué más vamos a necesitar en esta receta? ¡Ah! También el queso fresco y además los cereales. ¡Parece que lo tenemos todo! Pero primero necesitamos lavar las frutas. ¡Ah! 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 ¡Ah Primero hay que cortar los plátanos A ver, ¿así? No, 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 de otra forma Mejor primero los voy a pelar Applejack, ¿no quieres bajar? Uy, sí ¿Puedo ayudaros? Por ahora creo que no, pero luego a lo mejor necesitaremos tu ayuda Ahora hay que cortar la manzana en lonchas finas Sí, es mejor que los adultos corten las frutas Es verdad Hay que quitar las hojas de las fresas Ahora necesitamos poner el queso fresco aquí en los plátanos Ahora voy a usar este pequeño cuenco Voy a necesitar un poquito de aceite Ponemos aquí el queso para darle forma ¡Oh! ¡Qué idea tan chula, Ana! Y también me gusta Y ahora vamos a agregar los cereales A ver, y vamos a decorarlo con las lonchas de manzanas ¡Oh! ¡Qué chulo! Y las fresas, las fresas ¡Claro! Ahora vamos a cortarlas Chicas, todo está listo ¡Buen provecho! Ha salido hasta mejor que en el dibujo ¡Oh! ¡Está riquísimo! ¡Delicioso! Chicas, nos ha salido un desayuno muy sano Así puedes desayunar tú también Prueba preparar este plato junto con tus padres Y además, nos vemos contigo en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Hola! ¡Gracias por ver este vídeo! No olvides de suscribirte al canal Y poner un like ¡Ah! ¡Qué rico está este té! ¡Ah! ¡Qué tal si jugamos al Pilla Pilla! ¡Vale! ¡Entonces pillas tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy cansada! ¡Venga! ¡Qué te pasa! ¡Vamos a jugar más! ¡Ah! 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 ¡La verdad es que... ¡Ah! ¡Ya estoy cansada! ¡Y tengo hambre! ¡Pero mira! ¡Qué tiempo más bonito hace! ¡Vamos a jugar más en la calle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabes! Tengo una idea Tengo una idea ¡Ah! ¡Ah! Tengo una idea Solo me queda lavar las uvas ¡Ups! Parece que alguien está llamando a la puerta ¡Oh! ¡Las fresas! ¡Ah! ¡Qué rico huelen! ¡Ay! ¡Hola, chicas! Twilight Sparkle Rainbow Dash ¿Para qué habéis venido? Hola Ana Necesitamos tu ayuda Sí, tenemos hambre Y pensamos preparar Una barbacoa ¿Una barbacoa? Pero no coméis carne, ¿no? Sí, este es el problema Pero no sabemos qué hacer con esto Parece que tengo una idea ¿Y qué tal si hacemos una barbacoa de frutas? ¡Me parece una idea genial! ¡A mí también! Aquí tengo plátanos, naranjas, limones, kiwis ¡Las uvas! ¡Las fresas! ¿Y eso qué es? A ver ¡Ah! Este es el melón cortado ¡Ah! ¿El melón? ¿De verdad? ¡Ah! Sí, yo elijo el melón ¡Ah! ¿Y las fresas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eso! ¡Y eso me gusta! ¡Ah! ¡A mí me gustan las uvas! ¡Y los kiwis también! ¡Perfecto, chicas! Entonces podemos empezar a preparar vuestra barbacoa de frutas Vamos a elegir una tabla Vamos a elegir una tabla Esta es para el pescado Esta es para las frutas y verduras Esta es para el pollo Y aquí para la ternera Vamos a sacar esta Aquí tenía unos palitos ¡Ah! ¡Aquí están! Creo que vamos a empezar con los kiwis Que necesitan más preparación A ver Eso lo podemos tirar Y ahora vamos a cortar el kiwi Voy a necesitar trocitos bastante grandes ¡Sí, sí! ¡Córtalo en cubitos! Cubitos, cubitos No salen como el kiwi es redondo Pero me parece que está bonito ¡Ana! ¿No te parece que necesitamos limpiar las fresas? ¿Limpiar? Pero están limpias ¡Ah! ¿Quieres decir que necesitamos quitar las verduras? ¡Sí, sí! ¡De eso te estoy hablando! A ver ¡Listo! Vamos a necesitar también las uvas Y sí, no solo las verdes Estas también Pues chicas, casi todas las frutas están listas Podemos ponerlas en nuestros palitos ¡Toma! ¡Aquí está el melón! Muchas gracias Muchas gracias Así está bien, chicas Yo creo que deberíamos terminar con una fresa más Me parece que ha salido súper bonito Perfecto Ahora podemos hacer unos más ¡A ver, a ver! ¡Qué chulo, Ana! ¡Muchísimas gracias! ¡Una más está lista! ¡A ver! Así, el melón Así, el melón ¡Chicas! ¡Vuestra barbacoa de frutas está lista! ¡Uy! ¡Muchísimas gracias, Ana! Ahora podemos ir a comer al aire libre Como tú querías ¡Hemos encontrado la solución! Y ahora podemos ir a comer ¡Vamos! ¡Qué ricas son estas frutas! ¡A ver! ¡Qué ricos! ¡El melón está súper fresco! ¡Sí! A mí también me gustan todas estas frutas Y además, comer al aire libre es mucho mejor ¿A ti también te gusta comer al aire libre? Entonces pon un like y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Sí! ¡Chao, chao!